Transición dramática, Leo Roa. Comcentral, gracias. Estoy contigo, Julio. Hay un lío, 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 hay un lío. Ustedes saben que entre las canciones populares de Wilfrido Vargas hay un eslogan que dice que él era un hombre muy divertido. Soy un hombre 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 divertido. Un clásico de Wilfrido Vargas, el meduino mayor. Entonces, banda, atención. La banda se pone en atención, Julio. Ese merenguito también. Salió un programa de televisión muy popular en República Dominicana. Y debo decir que es muy probable que se haga en este 2024 una nueva temporada del disco. ¿Cómo? ¿Cómo, Julio? Una nueva temporada. Sí. ¿Divertido será? De un programa que tiene el mismo nombre de este merengue. Te lo voy a dejar de tarea. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues resulta, entre otras cosas, como Julio, que también Wilfrido tenía un tema, uno de tantos temas populares. Julio, letra de Campumbo. ¿Cómo es? Letra de Dona Chavarría, Campumbo. Campumbo, sí. Que tenía otro tema muy popular, el Jardín de Rosas. Que lo cantaba. El Jardín de Rosas. El Jardín de Rosas que se hacía popular increíblemente. Aunque no era una canción navideña. De Dona Chavarría. Pero en diciembre usted lo escuchó bastante. Oigan. Que se vea, no al caer. Te veré caer. Te veré caer. No te comas, te atreves. No te comas, te atreves. No te comas, te atreves a decir que a mí. No te comas, te atreves a decir que a mí. No te comas, te atreves a decir que a mí. Si la mujer es cuando la enamoro. Amigo, Edio. No es río. 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 Sin lugar a dudas, este fue el primer merengue rapeado de la historia. Claro que sí. Con Eddie Herrera. Eddie Herrera es el primer rapero. El primer merenguero que hizo rap. Tengo entendido que eso es de... ¿Y qué decían esas merengues? Eso es del Super Frank. ¿De Super Frank? Eso sí. Esa parte, ¿no? Sí, esa parte. Esa parte rapeada. Sí, pero ¿qué decían esas letras? No, no. ¿Cómo te atrevas a decir? ¿Qué decían esas letras? Tú sabes lo que pasa con eso, que el Super Frank era el único DJ de aquí de la radio. Exacto. Que se daba el lujo de rapear. Sí, sí. En su trabajo. Incluso el Super Frank fue uno de los primeros DJ de música urbana increíble. De la época. Eso viene desde los tiempos de Sugar Hit Game. Mira, Sugar Hit Game. Es que trae aquí, Huamón del Callao. Y le voy a grabar. Y un hijo, no me gusta el tema. Sí, entonces, miren qué sucede con esto. Hago este recuento de Wilfrido Vargas, porque Wilfrido siempre ha sido un hombre excéntrico. Claro. Es un genio de la música. Eso es verdad. ¿Usted sabía que Wilfrido era baterista igual que Fury? ¿Usted sabía que Wilfrido era baterista en principio? Wilfrido. Y participó, señor Vos, en la banda de música de Altamira. Claro. Puerto Plata. Puerto Plata. Sí. Que recientemente se le hizo un reconocimiento allá también. Exactamente. Yo creo que estaba por allá. Me parece. Muy merecido. Muy bien. Muy merecido. Muy merecido. Muy merecido. Hago este recuento por algo simple. ¿Y a dónde tocaba en la autopista de las Américas, en un restaurante que se llamaba Cashback? A donde ese jovencito y yo íbamos. Usted iba allá, Aridio, ¿verdad? Le va a decir que no. ¿Usted iba a decir que no? Usted iba al Cashback, Aridio, ¿verdad? A los paragüistas. Le va a decir que no. Dije, usted conoció a la Mocana, Aridio, en el Cashback. ¡Ay! Está bien. Es otra historia. Ok. Le digo esto, espérate. Estoy casado. Le digo esto porque Wilfrido siempre ha sido un hombre excéntrico. En diciembre compartimos en tres actividades entre el Cibau y la capital. Me tocó compartir con Wilfrido en tres oportunidades durante el recién diciembre pasado. Pues resulta que mucha gente se ha preocupado. Ok. Se ha preocupado porque Wilfrido participó recientemente en una entrevista internacional. Escuchen, míralo aquí. Mira esto. Alegría. Ponlo del principio, por favor. Sin este amor. Sin alegría, sin este ambiente de gente que se siente contento con esto, sigo mismo. Yo no agarro como la energía de por la mañana. Así es. Una buena vida. Esta entrevista va a dar una canción. Va a dar una canción. De aquí sacas un disco. Pero, ¿cómo diría esta canción? A ver. Se despierta América, 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 América. Se despierta América, 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 América. Se despierta América. Ok. Mucha gente se ha preocupado porque entiende que la actitud de Wilfrido estaba un tanto extraña. Y yo digo, quizás no conocen a Wilfrido. ¿Por qué ese es Wilfrido que estamos acostumbrados, Aridio? Pero hubo una vez también que pasó eso mismo. Sí. Hace un par de años que pasó eso con Wilfrido. O sea, realmente, yo no le veo lo extraño de la actitud de Wil, como le decimos cercano. Porque Wil es así, él es así. Wil es así. Wil es así. Todo el que conoce de fondo a Wilfrido Vargas, o que ha tenido acercamiento con él, sabe que Wilfrido se maneja en esos términos. Claro. Incluso, de una frase te hace una canción. Sí. ¿Ustedes sabían que el tema, cómo se llama, el loco y la luna? ¡Ay, ay, 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 ay! Eso no iba en la canción. No, pero él lo metió. No, lo metió. Y le quedó bien. Los ingenieros de sonido fue que lo pusieron porque pensaban que era parte de la canción. Cuando lo estaban grabando, él estaba haciendo un ensayo, buscando un tono. ¡Ay, ay, ay! No, 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 no. Y la vaina quedó bien. Sí, le quedó bien. Porque Wilfrido es un genio de la música. Es que los grandes genios también tienen ese problema. Hay que destacar también. Jorge Gómez. Ok, en ese tema... Jorge Gómez, una estrella. Jorge Gómez. Jorge Gómez. Hondureño. Hondureño, pastor. Sí, también se entregó al señor. En Carolina, por allá. Él hizo grabar para volveré por eso. ¿Eh? Él hizo grabar para volveré por eso, porque el pastor... No, oye, sí, él no quería... No hizo la canción Volveré por eso mismo. Es cierto, es muy cierto, es muy cierto. Hay muchas historias alrededor de Volveré. No, 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 hay un sinnúmero, un paquete. Recuerda, recuerda de algo muy importante. Josep Cáceres y Miguel Ángel Herrera manejaron el espectáculo los domingos a través de sus revistas. Y nosotros tenemos historias que nos han comunicado. Ok. Ahora, espera. Me gusta mucho. Oye, Julio. Me gusta mucho. Él manejó escala, ¿verdad que sí? Ajá. Pero pregúntale si él tiene una escala. Está bien, está bien. Yo tengo 500. Ah, lo tiene. Wilfrido siempre ha tenido la particularidad de incluir artistas de diferentes países. ¿Cómo fue el caso de este muchacho de Honduras? Oye, oye, oye. Óyelo. Ok, ok. Esa particularidad. Un genio. Wilfrido es un genio. La particularidad que tiene Wilfrido y todos estos merengueros dominicanos que marcaron un precedente en la historia de lo que es la música dominicana, la música latina. No se vuelve, no se vuelve a repetir. ¿Saben por qué? Porque estos jóvenes, estos jóvenes de ahora que puedan cantar cualquier ritmo momentáneo, pegajoso, no es readaptable a mucha gente de esta generación y a mucha gente de la generación anterior. Sin embargo, estos merengues son bailados por gente de ayer y de hoy. Y así va a ser. Por la calidad. Con estos niños, con estos adolescentes que van a querer bailar estos merengues cuando ya sean adultos. La calidad perdura, la calidad perdura. Mira cómo tú escuchas esos merengues. ¿Quieres bailar? ¿Están actualizados? Una pregunta, Julio. No, no, oye esto, oye. Ok. Oigan este dato, muchachos. Oigan, para completar el anecdotario bien. Porque es bueno que las nuevas generaciones se entiendan el porqué de los procesos. Este tema, este tema, Wilfrido lo estaba ensayando. Cuando Wilfrido tenía la particularidad de que te llamaba a las 3 de la mañana, sube aquí, que tengo algo para ti, a sus músicos. Pasó con Eddy en múltiples oportunidades. Lo sacaba de la habitación para ir a grabar. Era a las 3 de la mañana. Sí. Entonces Wilfrido está ensayando el tema. ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Entonces Jorge Luis, que es su hermano, va a ir a entrar a la habitación y dice, devolvítelo. Entonces allí, donde ellos estaban grabando el tema, iban a grabar el tema, y le metieron el ayayayayayay que no iba en la canción. Y quedó súper bien. Y no, lo que pasa es que los ingenieros lo cuadraron para que quedara montado en el compás perfecto y el espacio pertinente de ese merengue. Y el coro le metieron, te volviste loco, porque fue de Jorge Luis que le dio la idea. Cuando le preguntaron y le dijeron, ¿de dónde surge esto? No, fue Jorge Luis que le dijo, te volviste loco, Wilfrido. Y ellos lo hicieron el coro y miren qué pieza salió de ahí. Histórica. Un genio. Por eso yo les decía, muchachos. Sí. ¡Ay! No, 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 no. ¡Ay, ay! Ok. Entonces, aquí está Wilfrido en Viña del Mar. Chequen esta participación de mil.